¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal y hace algún tiempo que no traíamos review de Boku no Hero Academia, así es, tenemos el capítulo 297 del manga. Y la verdad es que estoy bastante contento con este episodio, ya que lo que veníamos comentando hace algún tiempo finalmente se ha cumplido. El principio de la era oscura, el escape del Tartarus y además un posible combate de Shigaraki contra All 4 One. Y la verdad es que estoy muy emocionado por lo que puede ocurrir, ya que la situación pinta extraordinaria, pero ya iremos comentando de todas las posibilidades que hay a partir de este increíble evento. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 297 está titulado Tartarus. Así es, aquella tan famosa prisión que sirve para retener a los más grandes villanos de Japón. Y se nos da la presentación de esta enorme prisión anti-Quirk de máxima seguridad, mencionando que esta construcción está a cerca de 5 kilómetros del continente, además de que a pesar de ser tratada como una prisión en la práctica, tiene como objetivo garantizar la seguridad pública y apresar a aquellos que la amenazan, poniendo bajo supervisión a los usuarios de Quirk que tienen o no una sentencia definida. Además que las celdas están divididas en 6 niveles y cuanto más peligroso es el Quirk y la gravedad de sus crímenes, más al fondo es colocado. Dicen que una vez adentro es imposible salir. La verdadera oscuridad de la sociedad sobrehumana se encuentra oculta en esta prisión. Mencionando la destrucción está llegando. Como recordaremos en el capítulo pasado, All for One tomando el control del cuerpo de Shigaraki, había tomado la decisión de derrocar el Tartarus para así liberar su cuerpo principal, además de a la vez dar un enorme golpe a la sociedad, ya que liberaría a esta enorme cantidad de villanos que se encuentran encerrados aquí. Y ahora sí comenzamos sin perder el tiempo directamente en el Tartarus, el cual de inicio ya está siendo atacado, mientras que todos intentan reaccionar ante los ataques masivos. De hecho un dato interesante es como estas máquinas que protegen el Tartarus son muy similares a las que les ponían en los exámenes a los héroes, aunque claramente deben tener alguna variación y espero que sean más poderosas. Comenzando este poderoso ataque por parte de los Gnomus se declara una alerta roja, ya que están cayendo una gran cantidad de guardias que protegen la prisión, a lo que el mismo All for One menciona que esto es una decepción. Mientras tanto vemos una conversación de algunos guardias que mencionan que Giganto Machia próximamente llegaría al Tartarus, claramente siendo uno de los capturados en la enorme batalla que acaba de suceder. Además se da un pequeño diálogo acerca de por qué no asesinar a todos estos monstruos, ya que apenas si se les puede considerar como humanos. Pero obviamente mencionan que han tenido problemas con los derechos humanos respecto a encerrar a estos criminales en prisión. Y muchos alegan que es una tontería retener a criminales tan peligrosos en el Tartarus, pero la verdad es que es bastante realista, ya que en el mundo real se hace prácticamente lo mismo. Por lo que no es tan sencillo tomar la determinación de asesinar villanos sin contemplación. Y esa es la mayor limitación que tienen los héroes, ya que como vimos en esta enorme guerra, los villanos podían hacerlo sin ningún problema. Y si un héroe tipo Hawks lo hacía, sería juzgado por todos. Pero bueno, se nos da una demostración de algunos de los que están encerrados en el Tartarus, llamándolos monstruos. Estando entre los personajes más interesantes, claramente All From One, una waifu que posiblemente tome relevancia, pero ya estaremos hablando de ella un poco más adelante, Shizaki o Overhaul, como ustedes quieran llamarlo, aunque claramente ya sin brazos, Kurohiri, del cual no sabemos su situación actual, además del mismísimo Stain que se encuentra también en este lugar. Pero bueno, al comienzo del ataque, Tartarus se encuentra en código rojo y todas las entradas comienzan a bloquearse rápidamente. De hecho, se me haría raro si esta prisión no tuviera un sistema de seguridad bastante increíble para no dejar de escapar villanos, ya que están capturando a lo más terrible de la sociedad. Observamos como el Tartarus comienza a retirar el puente para que así nadie pueda escapar, aunque creo que esto no debería ser tanto problema. También vemos como llegan a alguna especie de naves o drones a continuar el ataque contra los Nomus y las cosas parecen estar un poco en control. Mientras vemos como Shigaraki se desplaza sobre un Nomu, aunque obviamente tiene problemas de personalidad, ya que al parecer el Shigaraki original logra despertar y comienza la discusión con All From One. Mientras este le dice, tú tranquilo descansa que yo me encargo de todo, Shigaraki sigue peleando por su propia voluntad y diciendo que ese cuerpo le pertenece y debe regresárselo. A pesar de todo, All From One trata de convencerlo de que él es vital para todo este plan y debido a que su regeneración no está funcionando tan bien, debe mantenerse descansado. Pero que no debe preocuparse, ya que su papel es vital siendo él el próximo All From One. Y bueno, la verdad es que no sé si se refiera simplemente a que Shigaraki va a tomar las decisiones o es, como ya lo hemos venido mencionando, el recipiente de All From One. Creo que la ideología de este villano es todo para su beneficio, por lo cual se me haría raro que realmente no esté engañando a Shigaraki. Así que sí, un conflicto entre estos dos villanos es evidente. Mientras tanto vemos cómo trata de activar su Quirk de deterioro para hacer el mayor daño posible mientras se encuentra ahí, ya que Shigaraki junto a los Gnomus se ponen a destruir las torres de seguridad para así evitar los ataques masivos que les estaban lanzando. Entonces comienza el análisis de toda esta prisión. En primera instancia, Shigaraki menciona que gracias a su Quirk de búsqueda fue capaz de encontrar el cuerpo de All From One. Pero como ya se nos había comentado, este se encuentra prácticamente al fondo de la prisión. Por lo que incluso si lo liberan por la fuerza, la presión del agua podría asesinarlo, haciendo prácticamente imposible su liberación. Mencionando que la seguridad del Tartarus es tan alta que incluso si hubiera ido con Giganto y su cuerpo al 100% no habría logrado liberarlos. Pero afortunadamente tenía un plan más, ya que gracias a otro de sus Quirks que es el pulso electromagnético, logra desactivar todos los sistemas del Tartarus en un momento. Pero debido a que tenía una estrecha conexión con All For One, este aprovecha esos 3 segundos en el que el Tartarus se desactiva para así lograr liberarse por fin. Llevándonos a un flashback en el cual All Might le mencionó a All For One que él jamás podría salir y bueno, vemos que esto no se cumplió. A pesar de todo, All For One reconoce que era prácticamente imposible escapar de esta prisión y esto habría permanecido así si no hubiera podido conectar su conciencia con la de Shigaraki. Y bueno, después de que All For One logra liberarse, también comienza la liberación de todos los prisioneros y así es, comienza el caos y comienza la destrucción. Ya que estos empiezan a liberarse y atacar a los guardias que intentan hacer algo. En primera instancia vemos una épica presentación por parte de Muscular, el cual también se encontraba aquí y obviamente buscará su revancha con Deku o al menos eso es lo que espero. Por otro lado vemos a Moonfish, otro de la Liga de Villanos que hasta donde nosotros sabíamos estaba sentenciado a muerte pero bueno, al parecer no se cumplió y ahora han perdido su oportunidad de hacerlo ya que ahora está libre. Y por último tenemos a la waifu definitiva del Tartarus así es, una chica bastante sexy debo admitir que prácticamente se robó el episodio y ella rápidamente detecta que el Tartarus no está teniendo ningún efecto con su Quirk por lo cual puede utilizarlo sin problema. Actualmente no tenemos idea de cuál es su Quirk pero observamos cómo sale una especie de poder por sus manos y gracias a esto es capaz de abrir la prisión de Shizaki. La verdad es que todavía está en veremos el Quirk que podría tener esta chica y al mostrarla claramente cobrará gran relevancia. De primera instancia mi suposición es que podría ser pariente de Sir Night Eye debido a su tipo de cabello que podría ser muy parecido aunque hay muchísimas teorías al respecto y la verdad es que nada está dicho en este momento pero yo creo que sí cobrará relevancia. Por otro lado observamos cómo Shizaki huye mencionando la palabra padre. No estoy seguro a qué se referirá probablemente recordando aquel líder de los Yakuza pero no estoy seguro cuál será su objetivo actualmente. Si quiere recuperar su Quirk creo que la forma más factible de hacerlo será buscar a Eri. Así es, a mi parecer podría venirse un reencuentro de Eri y Shizaki aunque obviamente Shizaki está prácticamente indefenso con su Quirk por lo cual podríamos ver una evolución por parte de Eri enfrentando sus temores y demostrando que ya no es aquella niña temerosa de antes y la verdad es algo que me encantaría ver. Mientras tanto observamos que debido a que el Puente del Tartarus fue retirado a pesar de que prácticamente todos los villanos están libres no pueden escapar pero entonces aparece una voz diciendo que si quieren huir deben acompañarlo ya que un rey de los demonios aún más perfecto está listo para nacer en esta era que carece de líderes. Y esta es la historia de cómo se convertirá en el más grande rey de los demonios. Terminando con la frase el ejército de las tinieblas es liberado al mundo. Con una escena bastante épica de All for One frente a Shigaraki. Así es, así es esta es una escena brutal debo admitir y creo que mi predicción de hace algún tiempo se va a hacer realidad. Una pelea de Shigaraki versus All for One en donde de una vez por todas se determine quien de los dos se convertirá en el próximo gran rey demonio. Y bueno las cosas están bastante intensas ya que obviamente el ganador se podría quedar como líder de todo esto. Supongo que tienen contemplado usar el quirk de Kurohiri para sacar a todos los prisioneros aunque también falta ver qué está ocurriendo con Kurohiri actualmente. De primera instancia veo muy difícil que alguien logre hacerle frente a los villanos creo que la trama se va a centrar en ellos como dije en este combate. Desde mi punto de vista creo que Shigaraki tendría que dejar en claro que él es el villano y All for One el antiguo y como el mismo nombre de All for One lo dice solo puede haber uno. Pero bueno déjenme sus opiniones en los comentarios qué les pareció este episodio y qué esperan del futuro de Boku no Hero Academia ya que pinta bastante oscuro y veo un time skip bastante factible. No olviden dejar su like si les gustó el video suscribirse si no lo están y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Andrea Fuentes Luis Takataka El Motor Jaime Reyes Rades Luis Macosta Pedro de Trujillo Josué Durán Emerson Ventura Alberto Cabrera La Estatal Mora Bárbara Aninao y Paulex29 Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.